Jorge Torres, el Diablo Para el hijo mío, bueno, claro no Parce, veo que hay bastante resentimiento esta noche y eso me alegra de corazón Sí, porque uno normalmente pone esta canción, parce, en un sitio de ricos y los diputados Ay, ¿qué es eso? En cambio sonó la canción y más de uno, ay, la cucha mía Parce, si algo quiere un pobre es la mamá Y si algo quiere un huérfano es tenerla Esta parte estoy abriendo mi corazón, no se rían, coma mierda, o sea Parce, llegó diciembre, una época para cerrar ciclos, dijo David Parce, en un diciembre como estos Empiezo yo a recordar, parce, tantas cagadas que nos ha hecho el niño de Dios El niño Jesús Parce, y empiezo a ver como la vida le da a uno la vuelta, no En un diciembre como estos, parce, hace 18, 19, 20, 20, 20, ya hace 5 años, que bueno, perdí la final de sábado felices Esto no es para que se rían malparidos Parce, y lo que más me dolió es que la perdí con un enfermo Con Camilo Sánchez Hijo de puta que, ay que ganó porque estaba malito Yo quien dijo eso, me Pero hay cosas que el dinero no puede pagar Yo me enfermé y Dios me curó Dos años mudo, parce Perdí la, la host Un accidente en las cuerdas Tuve nódulos, tuve pólipos Tuve más problemas que un hijo de puta Para que usted se haga cuenta, yo me enfermé a la par con Shakira Solo que ella movía las caderas y el billete, si me entienden Tenía un poquito más de dinero que yo Y se sanó más rápido que yo, la malparida, ¿no? Parce, pero vea, hay cosas que el dinero no puede comprar, vea Yo estoy sano y hago esto, vea, Camilo no puede Lo vio, lo vio, vea Ahí es solo que tener fe Parce, y este año, en junio, volví y perdí, hue puta No, no, no perdí, me la robaron otra vez Usted sabe que es que se le vayan unos 300 palos de las manos Mano, y usted hermano en Cristo, con 150 palos, ¿qué hace? Al menos tinturase completo el pelo, no, la barba, alguna mierda Al menos para eso le debe alcanzar, ¿no? Calcule como que yo, a medio tinte prácticamente Parce, y uno siempre le pide, ay que pedile a Dios, que pedile a la Virgen No, que pedi amole al niño Jesús, parce, y no lo escuchan a uno, no escuchan las súplicas Y el pasado se devuelve, y la historia se repite, ¿no? Como si el lastre lo atrapara, usted volviera y lo jalara, ¿no? Yo me acordaba, parce, de la final, yo, que niño Jesús, yo no quiero juguetes Solo quiero ganarme esa hijueputa y con esa plata compro todos los juguetes Y no se da Y entonces viene uno a recapitular su vida, ¿no? Ya dos años, bueno, dos veces 2018, subcampeón, no Y este año, en junio, subcampeón otra vez No hay segundo bueno Y no hay nada más piro que los amigos de uno, ¿no? Parce, que chimba subcampeón Y por detrás, parce, es que el man es bueno para ser segundo, sí Siempre es mejor el segundo que el primero No, bueno Parce, y empezaba uno a acordarse, ¿no? Vea, no es por nada, pero aquí más de uno Hemos tenido una Navidad traumada Una infancia dolida, parce, un crecimiento monstruoso Vea, yo veía ahorita, parce, ahorita Estábamos en show en Fusagasuga, por eso llegamos hasta ahora, ¿no? Ahorita me subí, parce, y un man Parce, ¿por qué no se presentó antes? Bueno, realmente, porque soy el diablo, no Dios El día que pueda estar en dos partes al tiempo, la hago Bueno, y presentándome aquí en otro país al tiempo Durando en dólares, en euros y en pesos Es chimba, ¿no? Parce, pero hicimos lo humanamente posible Y papito Dios nos cuidaba Nos, parce, hoy, 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 podíamos Podríamos grabar Rápidos y Furiosos 11 Así veniándole patas en el carro Y con un letrero, soy sicario Perdió finales de sábado, felices Voy desofendido, hijueputa Y los caras Yo creo que dirían, van fumados, déjelos pasar Tiene que cumplirle una cita a Manuel Medrano Déjelos llegar Pero vea, parce, con todo y eso Llega uno contento, ¿no? Llega uno feliz Estábamos en el otro show, parce Y veía yo a los niños, ¿no? Y decía yo, ¿cómo ha cambiado las navidades, parce? Hoy, ya esos chinos gonorrales habían dado Y es que el regalo de Navidad Y yo veía a esos papás tan posmodernistas Y le dije al papá Papá, ¿y usted por qué le dio el regalo al niño? Y es que, porque él se ha portado bien Y yo, ¿y el 24 que le daba? Me dijo, pues, otro regalo Así me dieron como unas ganas de llorar ahí Se le dijo, ¿usted no quiere adoptarme? ¿Cuándo se ha visto que le den a uno el regalo 20 días antes? ¿15 días antes? Nunca Es más, y el chino malparido Es que cantando con una chimba de maraca Parce, yo estaba que lo atracaba, se lo juro Yo dije, imagínese, yo con esa maraca en la novena mía del barrio La goleo, ¿no? Todo el mundo, diablo, foto con la maraca Don Lucas Parce, y el chino piró, movía eso No sabía ni tocar maracas, hay que decirlo No sabía Para los que hemos tocado maracas, que uno tiene el fin No Los músicos sabemos de qué hablamos No, pues que se necesita ir al Sena Y we puta, para mover dos maracas, ¿no? Pues con el respeto de los amigos del Senado, obviamente Parce, y el chino movía eso Parce, y me entró un dolor en el alma Porque yo me acordaba Las maracas de la época mía no eran así Que uno la movía y la piró a maracas Se prendía y se apagaba Y el hijo de puta les pichaba un botón y cambiaba las luces Hacía así Parce, las de nosotros se hacían con tapitas de gaseosa Revolcando en todas las tiendas Don Luis, Don Luis Don Luis, usted me ha... Don Luis Don Luis Y Don Luis ofendido Chino triple y hue puta Parce, Don Luis le tiraba a uno Esos pedazos así de la papa cuando se parte Que eso se recogía así Eso pega re duro Todo el mundo le mamaba a gallo Fuimos la generación que no respetamos a los luces Por culpa de una hijueputa propaganda Ni a los orejones Diciembre la propaganda que salió Y dice que ponía la oreja en el piso Que paisar si venía el camión de cerveza ¿Se acuerda? Y uno por la calle ¡Orejón! ¡Orejón! ¡Viene la cerveza! Y uno viene su puta madre Parce, fuimos la generación que no respetamos Don Luis Y el viejo ¡Uy! ¡Pam! Y uno, Don Luis Toma mierda en la cara No le pueden pegar a uno No, y uno llegaba llorando Parce, armarla Y uno ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ey! ¡Malvador! ¡Me metí un papazo acá! ¿Usted qué le hizo? Yo iba pasando Y el viejo puta me pegó Que dice que ¡Ay! Le pegó Porque como usted no tiene papá No tiene quien lo defiende Parce, salía la cucha ensayayinada No Parce, eso no se va a volver a ver Esa generación de mamás Que se paraba por uno Esa generación de la cucha Que llegaba con el gorro de navidad Diciendo ¡Feliz navidad viejo setenta y hue puta! No le da vergüenza Compararse con un niño Este perro malparido Un angelito Está con una rama pegándomele ¡Para que se me desacomodó el gorro! Y uno, así uno de la mano ¡Mamá! Cálmese mamá Mamá pensándolo bien No es para tanto Y la cucha Páseme esa roca Páseme esa roca Mamá rompele las vitrinas A este viejo ¡Se me salgo! ¡Para la roca! Parce, y uno iba al salar roca Y uno ya le entra la culpa Bueno mamá Mamá no le va a romper nada Un mercado de navidad Parce, y se calmaban con una facilidad ¡Ay Don Luis! Usted si la hace rabiar a una en esa época Yo porque venía ahí frazada de mamá noel Si no me pongo violenta prácticamente Parce, y le amarraban una caja El cucho le echaba lo que podía No Y la cucha Y carga la caja Para si le tocaba a uno Cargue esa puta caja No Uno dejaba la caja ya Y se volvía ¡Don Luis! No hace un favor Con todo el respeto de la casa Don Luis Don Luis Usted no queremos ser amigos Don Luis Parce, y el cucho salía Y le decía a uno Cuando no es Mamá es su papá Hijo de puta Ahora con una roca en el otro Con esa machetota Y porque uno es noble ¿Verdad? Parce, y lo hacía enternecer A uno Don Luis Déjenos regálenos las tapitas Para hacer una maraca Don Luis Y el cucho todo calidoso ¿Sabe qué hacía? Volteaba la caneca Volteaba todo el mugrero Y decía Coja ahí lo que pueda Venga le pase una bolsa Y nosotros La que tiene un helado por dentro Nos sirve Don Luis Uno de niño pobre Es malparido Don Luis La que tiene el helado O llamamos a la abuela Si ven ustedes como son Parce, y uno con tapas No Maracachimba que se respete 25 tapas Porque son 25 vidas ¿Se entiende? Bueno Matemática básica Si alguno no entiende Son primos Se prestan ¿Listo? Papi 25 tapas Y empezaba El proceso Artatá De niño pobre Para hacer maraca Proceso artatá Dice CD Quitarle a la tapa Puta caucho Que traía por dentro ¿Hay aquí algún músico Entre nosotros? Que nos indique Porque eso está Tan pegado Parce Si usted no le quita El plástico ¿Qué pasa con la maraca? No suena Usted puede mover Esa mierda Y la maraca Es como mudita Ella O sea Ella se ve Pero no suena Si se río Usted se va a condenar Conmigo también Es más parida No hay que hacer Parce Había que retirarle eso Listo Las niñas que tienen Uñita Chimba Pero uno que se las comía Parce Uno veía el putas No parce Yo con que arranco Le tocaba uno Con un palo de paleta Uno inventaba Si no entiende Hasta que uno descubrimos Que con una piedra puntúa Si usted le pega En la mitad La destruye Y uno empezaba A arrancarle los pedazos Si no entiende Trin, trin Parce Liberé una Faltan 24 Yo creo que era la semana Donde la cucha Más feliz estaba Porque concentrados Sin romper nada Sin chimbiar nada Y venía El segundo proceso Conseguir los ganchos De ropa Metálicos Todos para la gran puta En la bandería Buenas Doña María ¿Cómo me le va? Parce Porque he comprobado Científicamente Siempre en todos los barrios Hay una Se llama María Y tiene una la bandería Doña María Si nos hace un favor Que es que Para una tarea del colegio Nos pidieron Un gancho de ropa Doña María Y dice Usted no me regale El gancho de ropa Doña María Yo voy perdiendo Daño Doña María Doña María Siento un dolor En mi alma Hijo de puta No puedo hablar más Para si entraban Los primos de uno Los hermanos Calla 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 Doña María Son dos ganchos Doña María Y la cucha Usted también se va tirando Y son tres Doña María En esta familia Somos brutos Doña María Parce Y la niña más chiquita Doña María No está también En el jardín Doña María Parce Nosotros éramos 15 Una docena Y uno no deja Embalado los otros Treparse Hay que robar Alguna casa Metámonos Alguna casa Aquí no hay Más lavanderías Robémonos Una casa Tres ganchos No Parce Chimba Listo Con que Yo con una roca Que la abuela Dejo allá Al lado de la tienda Don Luis Parce Eso fue hermoso Para que uno vea El proceso De inclusión Del vecindario En la navidad En todas las casas Donde hemos habitado De niños Siempre podemos recordar Una vieja Hijueputa Chimosa Esa vieja Malparida Que le pinchaba Uno los balones O se los decomisaba Para entregárselos A la mamá De uno Y que le rompieran El culo A uno en la noche Levante la mano Los que sabemos Que al lado De la casa nuestra Vive una De esas Vea Si ve que hay dolor Y resentimiento Esta noche Cierto que esa perra Aún vive Para si uno dice Señor Mátala Hijueputa Si entran fleteros A robar a las casas Porque ala Esta perra No Dios mío Uno que sea divino Un reempalago Y partas Y un reempalago Por si la perra Esa no muere Y uno Se agarraba La roca Y se iba Para la casa Y golpeaba Buenas ¿Cómo le daba Señora Marina? Me miré así Usted sabe Que no la debe Venimos Por tres ganchos Que nos faltan Para una artesanía De la escuela Oh en su efecto Que nos pagó Un millón de pesos De todos los Igüeputas balones Que se ha robado Va a colaborar O se va a hacer gestionar Y la cucha Quietos 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 No me van a romper El vidrio Y la cucha decía Ya le saco Los ganchos Y los balones Y uno parce Dañora ¿Cómo ha cambiado? ¿No? Será la navidad Que le ha vuelto Buena persona Parce Y completábamos Los ganchos Ahora Había otro Un problema Soltarle El entorchado Uno decía Parce ¿Por qué MacGyver Hace todo Y nosotros Nos servimos Por una mierda? Porque crecimos Con un superhéroe Niño pobre MacGyver Usted lo ve mono Ay hay que hacer Una bomba No porque me despeluco Papi el MacGyver De antes Que piró Tan áspero Con una navaja suiza Saca una ración Condón ¿Cómo? No sé ¿Qué? Piró Parece que era muy áspero No MacGyver No MacGyver MacGyver Es el de ahora No Pero el man Uno pilla MacGyver No parece que el man Desentorcha ganchos No podemos Había una actividad Familiar Uno llegaba A chillarle al abuelo En mi caso Un abuelo Abuelo usted es Grandotote Y fortototote ¿Cierto? Me escucho ¿Qué quieren Higueputas? Cuando todos Se reúnen todos Es que me van a robar Estos higueputas Parce Y nos sacaba la macheta Hagan pa atrás Que mi espacio Me lo están ocupando Parce Y cascaba la macheta Así contra el piso Píllela Joaquín Así que uno Mato Pellata Higueputas Pa eso hice Universidad Vea Joaquín ¿La vio? Uy Papi Tiene hipo No Dele miados Que se va a morir Y que Higueputa Hipo Eso y dos mamadas Locura Hasta acá Se escucha En nombre de patria Fili Espíritu Santi Libéralo Señor Si Ustedes Dicen Ahorita En la juega Apiásen que ustedes Están cerca De ese Higueputa Demonio Se tinturaron Juntos Natural Ni que Higuepu Natural Es el Higueputa Hipo Que le dio Maricón Enredaron Malparido Ya lo cogí La mano Natural Natural Parce Y empezamos A hacer la maraca Y el abuelo Si era áspero Como que metía La pata Entre el gancho Y giraba eso Y abría Las dos patas Y es que Esta mierda Es fácil Parce El cucho Soltando ganchos Y venía el proceso Azaroso Romper con la puntilla La tapa Parce Había que buscar Una puntilla acerada Porque si usted Busca una puntilla Normal Y la golpeaba Con una roca Que era lo que Uno tenía Parce La puntilla Se goblaba Y su dedo Sangraba Con una gran Puta piedra Hay muchos Acá Que todavía Nos duele Así como Entre el borde De la uña Cierto Y la Como la cutícula Huevón De así De la esquina Uno se daba Unos matracasos Porque además Que éramos unas huevas Para un huequito Así Con una puntillita Así buscábamos Medio bloque Parce 24 huecos Había que abrir Porque el primero Se lo abrió Uno el papá No el abuelo Venga que usted es Un huevón Vea así Taque Abría y se iba Y uno Como le hizo Yo soy de la época En que uno No preguntaba Porque usted se acercaba Y uno le decía Al primo más pequeño Maricabaya Pregunte Cómo hizo Ese hueco Así el niño Se acerca Abuelo Abuelo Usted cómo Le metió Para que Pum Para que rompiera Y el abuelo Voltea Mira ¿Dónde estaba ¿Dónde estaba usted Triple Higueputa? Cuando uno Les enseña Las maricadas Estos No ponen cuidado Este higueputa Así era como le enseñaban a uno Venga le enseño Muerto no va a tocar Ni puta mierda Venga le enseño Por si el niño Llegaba Y le decía Uno que le dijeran No Que ya no Habremos Huecos El man Tiene como Un tope Diario Y ya Se fue Para la puta mierda La tapa Parse ¿Quién es loco o no? Y entonces empezaba Uno mismo Abra esos huecos Tum Después Entrá pelos Entre el gancho No Agualo una cerradita Parse Y las tapitas Tenían que quedar Planitas Si alguna esquina Quedaba doblada Esa piroa Defectuosa 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 ¿Qué hace a uno de grande Con las tapas defectuosas? Se la va a los niños Pequeños Toque con esa Conorra Toque con esa Toque con esa No, 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 no Puntillo usted no puede tomar Esa tiene hueco Bueno, esta Así también está Su puta alma Toque con esa Parse Aprovechados Con los chiquitos No Y eran 15 Hijueputas Matracas De tapas Usted se imagina Ese sonido celestial Vea Uno empezaba a tocar Y salía la mamá De uno La novena Es en la noche Hijueputas Me tienen loca Estos malparidos Me tienen loca Se me alborotó La migraña La bilis Cagué Y todo Ya no más Presten esa mierda Uno una semana Armando la mandereta Marica Una semana Y se la llevan De comisada Que las de comisadas Eran en un puto bife Más grande Que uno Parse Allá encima Chaque Y uno de lejos Y uno de lejos Así saltaba Y veía Uno Vamos a tocar Vamos a tocar Al monte Imposible Salga la guerrilla Silencio Silencio Vamos a tocar Al bosque A la manigua A la selva Prácticamente Si es necesario Que baje Tarzán Con sus gorilas Y lo chupa Porque no vamos A dejar de tocar Parse Y empezaban Las clases De educación física A servir Para algo Los que estuvimos En la escuela Pobre No Le enseñaban A uno Es que la puta Piramide Esa Cierto Ponga la mano Así Y el otro Primo acá Y el otro Toca la base De tres No De cuatro No de tres Porque siempre El primero muere Entonces de tres Parse Y la niña Chiquita La chimba Ya no me va a subir Y uno malparía Que ya hay tres Parse Uno se dice Que tres Que dos No parse Toca de cuatro Y uno Hacía la de cuatro Y ya no alcanzaba Ninguno No Bueno ¿Qué hacemos? Y venía yo Con mi plan Parse Yo tengo otro plan Y venía A sincerarse En Navidad Los primos Parse Parse Yo quiero decirle algo Parse Si usted sea Güérfano Y no tenga papá Nosotros lo amamos Pero es que Cada vez que usted Se inventa Esos hijueputas Planes Siempre nos dan Unas hijueputas Leñeras Yo no Me acuerdo La última vez Que me pegaron Porque yo Quedé inconsciente Como vos días ¿Cómo es su plan? Y yo Papi Hagan la pirámide Y yo Salto al bife Me agarro El bordo Agarro Las matracas Las voy tirando Y ustedes Desde la pirámide Las van pasando 3, 4, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 En serio Papi Yo soy Spider-Man Vean Y le creían A uno Marica Yo sé Que aquí hay Hermanos Que están mirando Diciendo Mal parido Papi Y se hacían La pose Triqui Pirámide Y yo Bueno Téngase duro Uno ponía la rodilla Uhhh Parso ¿Usted cree que un niño De esta época Sabe que es pata gallina? No saben que es pata gallina Es más Si usted tiene un hijo Una hija Esta noche Dígale ¿Usted sabe que es pata gallina? Si no sabe Hay que matarlo Eso no sirve Eso no sirve Eso no es un niño Eso no es una niña Esa mierda Es un ente Un zombie Prácticamente Aspero Uno le decían Pata gallina Y uno suelta O combina Ush Como es suelta Y uno así Y combina Así La zarosa Era la combinada Uno Pues combina Y con Usted le ponía la combinada Y con la manto Con la otra pata Le empujaba el culo Parso Éramos delincuentes Prácticamente Combinada Y yo ahí en la pirámide De mi primo Patada en el culo Y para arriba Y como que me subo En ese bordo Parso Allí yo Niño Jesús Niño Jesús Favoreceme en este momento Mandé la primera mano Prácticamente Me agarré Fue las maracas Porque no había De qué Tire la primera Yo así agarradito El bordo Tire la segunda Papi eran 15 Yo empecé a agarrar Maracas Con los reas Yo no las voy a contar Parso Y estoy tirando Maracas Cuando siento Es como que Las maracas También querían Venir conmigo Parso Yo venía Como así Y Michael Ya no me había Enseñado a bailar Todavía Y como que Usted cada vez Veía más cerca A los primos Si me entiende Parso Y los niños Seguían recibiendome Las maracas Hasta que yo grité Porque marica Tampoco que mueran Por uno Yo grité Los amo Pero quiten Y Eso eran los hermanos En una navidad Usted la cagaba Y esos ya estaban En otra finca Usted puede creer Lo que es Uno de hijos Sentir que le cae Y fue completo A uno Vea El estruendo Fue tan Que mi abuela Desde el tercer piso Gritó Dios mío La guerrilla Cilindro Bomba Cilindro Bomba La guerrilla La guerrilla Parso Y mi abuelo Estalló la escopeta Cata Pum Y dijo Hijo de puta Y no se llevan Ninguno de los míos Pum Dos disparos Yo escuché Parso Cuando la abuela Volteó hacia a mirar Hijo de puta Impactaron El bife Usted dirá ¿Y usted dónde está? Diablo Parso Yo no sé Los milagros De papito Dios Yo creo que Mientras yo iba cayendo Me agarró un ángel Y me pegó en la panza Me enroscó el culo Y me zampó Entre el puto bife Porque yo allá adentro Acabé con todos los platos Los vasos Esas gran putas Los que uno nunca estrenó Porque siempre era Por una visita Que nunca llegó Parse Unas hijueputas Cucharas en plata Unos cucharones Como así Prácticamente Me los clavé En la espalda Las costillas El culo Empuñaladas Del cielo Prácticamente Que resistí Con honor Yo Parse Y mi abuelo Dijo ¿Y cómo hicieron Las pa' Ispararle al bife Los niños ¿Dónde están los niños? Parse Habían ya tres primos Agarrando flota Pa' Bogotá Los hijueputas Y yo allá debajo Yo Vea Pero yo Le tengo fe al gordo Hijueputa Siempre el hermano gordo La hermana gorda El primo gordo El primo gorda Parse Esos piró No se venden No hay nada más chimba Que tener uno un gordo Porque el gordo Tiene corazón El gordo piensa Si le salvo la vida Ese piró mea el pastel El resto de la vida Me le trago el ponque Así hijueputa Esto no lo hace nadie Parse Y cuando uno menos pensaba Usted veía al gordo Así metiendo Los llamas De los deditos Así por debajo El bife Diciéndole a uno Estás vivo Si está vivo Golpe una vez Si está muerto No golpee Conorra Porque me orino Aquí del miedo Parse Y uno Con la última fuerza Eso fue que sí O que no Por favor Señor monstruo Sea claro Uno para sí Dos para no Y uno No le entendí La oración Señor monstruo Me va a tocar Llamar a la abuela Y uno ¡No! ¡Déjame aquí! Y si está vivo ¿Para qué me hace hacer La comunicación De los más allá Con el monstruo? Parse Y metía las manitos Así por debajo Usted le veía Los deditos Diciéndole a uno ¡Córrase para allá! ¡Córrase para allá! Y uno así Uno ¿Para dónde? Sacame Weón Sacame Parse Y el gordo Levantaba el bife Weón Levantaba el bife Una mierdita así Pero lo levantaba ¿Se me entiende? ¡Salga! Y uno Levántelo más Para sacar la lengua Es que salga Por un hueco así Parse Y mientras tanto Ya venía subiendo Las unidades policiales Del municipio Porque mi abuelo Agarró esos radios De banda corta Y se me metieron A la finca ¡Hijo de puta! La guerrilla Un cilindro bomba Me rompió el bife Me secuestraron Los niños Hasta no tan No tan Yo disparé Mateos Mateos La abuela Pero en los cuerpos Se los llevaron Se los llevaron Un ataque guerrillero En diciembre Me disfraza Papá Noel Y les vuelvo el culo A todos Parse Llegó la policía En la finca Y el gordo Me dijo Marica Ahora si lo mataron ¿Qué es en el más allá? ¿Qué es en el más allá? Llegaron las policías Una voz dentro de mí Decía Mamá ¿Dónde están los juguetes? Y la mamá ¿Será? Que tú hiciste algo malo Parse Yo me acuerdo Que llegaron los zombos Y agarras allá Parse Esa hijueputa Mi fe pesaba tanto Que eran ocho policías Y no eran capaces De levantarlo El abuelo Dice Hágale que yo agarro De la mitad Lo que es tener Un gorila de papá Puta grandotote Y fortototote No No como esos papás De ahorita Que usted los ve Y pura dinamita Y nada de mecha Papi Esos de antes Grandototes Y fortotototes Y el cucho ¡Juájate Cue puta Que levantó eso! Y los zombos ¡Aaah! Así lo levantan Y yo así Policía ¡Ay hay un niño! Dije Cuando dispararon Yo me metí acá Yo vi esta cilina Y me enchipé Como pude El único Que se voló Fue el gordo Por las ruedas Prácticamente Los triglicéridos Los salvaron Parse Y el policía Es que ¡Ay! ¿Cómo lo sacamos? Y la abuela Deja esa gonorra Y me rompió la losa Al menos hubiera muerto Pero vivo Y la losa rota Parse Y los policías A sacarme Y la abuela No déjelo ahí Si lo saca Se rompe el resto Yo abuela Ya lo que fue Fue que tal vuelvan Parse Usted sabe Que es uno Sostener una mentira En navidad Parse Me sacaron De ahí Herido Cortado Vuelto Mierda Me llevaron Para el centro De salud Parse Y entraban Todos los médicos Mira el que sobrevivo Al ataque guerrillero No Yo me hacía Al dormir Pregúntele Cómo fue yo De cuando en cuando Daba señales de vida Qué pena Es natural Parse Usted irá Ahí las maracas Parse Se las llevaron Dice que como prueba Del ataque Usted sabe Que en otros Ver las maracas Colgadas allá Adentro En la estación De policía Mis primongos No reas Hubiera muerto Mire Y ahora Con qué vamos A tocar Y yo Pues señor Policía Usted no nos las presta No Eso son pruebas Se llevaron El cilindro Pero quedaron Las maracas Y aún Pregunta uno Parse ¿Por qué será Que el niño Dios no me trae Nada? Vea Yo empecé A recordar Parse Y darme cuenta Que la navidad Escucho Escúchelo bien ¿Sabe qué? Las navidades Para un niño pobre Y una niña pobre No son el 24 de diciembre El 24 de diciembre Moquitos Para mí Eso vale chimba ¿Sabe cuándo Es la verdadera navidad Para un niño Y una niña? El 25 A eso De las 9 10 de la mañana Cuando empiezan A bajar En este desfile De regalos Ey ¿A usted qué le trajo El niño Dios Parse Esta chimba De bicicleta ¿A usted qué le trajo El niño Dios Esta chimba De patineta ¿A usted qué le trajo El niño Dios Esta chimba De patines ¿A usted qué le trajo Dios Este estreni Y nosotros Allá adentro Parse Digamos que el bife Para todos Parse Y había que poner La cara No Yo salía ¿Qué le trajo El niño Dios No ha llegado A esta casa No ha llegado ¿Por qué? Se embolató Con la dirección ¿Pero por qué? Porque venía Por el aire Y como no tenemos Tejas No nos vio ¿Tan maricas Sin tejas ¿Los ven? No porque No estábamos ¿Sí o qué? Y los hermanitos Para mí Esto no es una respuesta Y ya uno Se montaba En una roca Yo no sé En Antioquia Hay una creencia Que todavía se usa Para dañarle La cabeza Y el corazón Cuando uno se porta mal El niño Jesús ¿Sabe qué le trae? Carbón Papi Un bloque Así de gonorrea De carbón Parse Yo lloraba Con esos bloques De carbón Debajo de la cama mía Yo decía Parse ¿Verdad que el piro Quiere que yo sea minero? Yo no entiendo Marica No entiendo Un bloque de carbón ¿Ustedes saben ¿Para qué sirve Un bloque de carbón Huevo? Ni siquiera Para pararse encima Y ese día Parse Dice Hay que un bloque de carbón Y yo Vamos a sacar Tráigame el bloque de carbón Parse Me trajeron El bloque de carbón Y me subo Para la terraza El tercer piso Y dice ¿Sabe qué? Y yo Vean lo que me trajo El niño Jesús ¿Para qué? Ese carbón Estalló Como un cilindro Bomba Prácticamente Las esquirlas Golpeaban la jeta De los infantes Mientras mis primos Con palos Gritaban ¡Parse! Parse Saber Que todos los regalos Que queríamos Quedaban ahí Enfrente de nuestra casa Mientras los niños Corrían ¡Locos! ¡Hijueputas! Parse Y yo bajaba Y mis primos Parse ¿Qué hacemos Con todos esos regalos? Regalos atrasados Del niño Dios ¡Éntrenlos! Parse Y encaletando Regalos ¡Huevón! ¿Usted sabe Que es uno No tener nada Tener seis bicicletas En el mismo patio Parse Uno parse En cual me monto En cual me monto ¿Hoy qué es? Hoy es viernes Hoy me toca la roja Parse Empezamos a pillar Que era otra cosa ¿No? Y venían Los juegos pirotécnicos De niño pobre Cuando uno escucha A los mamás Es de ahorita Y es que diciendo Ay los niños De esta época ¿Cómo son? De inteligentes Mentira Inteligentes Nosotros Que con seis años Echábamos voladores Sin quemarnos El cucho Llegaba borracho ¿Quién quiere echar Pólvora Hijo de puta? Y uno Papá ¡Yo! ¡Yo! ¿Tiene cigarrillo O le presto? Uno Présteme Présteme No Parse Y el cucho Vaba a la instrucción Todo chapeto Se recargaba Contra un poste Y decía Madre que con esta mano Agarra el volador Se pilla Con esta El cigarrillo Le pone La naranjita En el culito Y lo suelta No lo agarre Porque explotamos Todo Madre que En la juega Porque esta instrucción No repito Madre que Estoy muy borracho Listo Y uno Listo Pa Listo Parse Y el cucho Le voy a tener Primero Madre que No me va a quemar Madre que Me mata Y yo todavía No estoy pensionado Listo Y uno Listo Pa Parse Y uno agarraba Al cigarrillo Y le ponía La mechita Y Pa 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 Y uno Conorrea No Usted echaba El primero Y uno Se caracterizaba Parse Abuelo Deme media Ocena Parse Uno ahí Uno Abuelo Fume 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 Uno cogía Parse Y las grillas De por ahí Que le estaban viendo A uno Pa Pa Pero veníamos Los ásperos Cuando uno pillaba Que las niñas De la cuadra A las chimbitas Le ponían Cuidado a los pobres Papi Uno se caracterizaba Veinticuatro Uh Veinticinco Vaya Traiga cabulla De fique Y esponjilla De brillos Vamos a matar A todas estas drogaditas Parse Y sacaban Las esponjillas Y agarrábamos Tres esponjillas De brillos Y sabe que Niño Hacerle La marre Tal Pero que no quede Tan ajustado Porque el Nudo no se suelta Pero que si se quema Se queme poquito Puro amarrado De niño pobre El de zapato doble Porque uno No aprendió manos Prendalo Y uno Pariga ¿Con qué? Le la candela Al abuelo Y el cucho Ahí ¿Qué pasó Con los voladores? Y uno Esto ya se acabó Nos regalamos Una gaseosa Parse Bendito sea Los papás Que se emborrachan En diciembre Porque sacan Esas frases Hermosas Pídeme lo que sea Que por los méritos De tu infancia Nada te será negado Coja ahí Parse Un fajote Villete Y uno En el otro Bolsillo ¿Qué tiene? Parse Y sacaba la candela Y uno A la una A las dos A las tres Las dos cosas Al tiempo Para dejarlo loco El abuelo Me robaron Y los otros Los otros Hermano Abuelo Entrese Entrese Parse Uno lo sentaba En el andén Y la hicimos Como que le prendía Uno candela Y sabe que Los ásperos Nos enrollábamos La caulla Como si fuera Un toro Prácticamente Rodeo No Yo sé que En esta parte Más de uno Está sudando Está diciendo Tírela pues Tírela pues Parse Hasta los zurdos Bueno Vamos a Es tiempo Yo mirándolo Usted mirándome No nos dejamos De mirar El que deje Mirar al otro Pierde Unos juegos Mamáricas Uno Ágale Ágale Parse Y todas las grillas De por ahí Si no se quema Y vive Yo me cuadro Con él Uno Dos Tres Ya Parse Y empezamos A bolear eso En la calle O Dícese En la terraza Porque casa De pobre Que se respete Tiene terraza Que alguna vez Va a ser un apartamento No se sabe cuándo Pero que es hermoso Cuando uno se asoma Mamá La amo Y la cucha Ojalá se caiga Parse Y uno desde allá arriba Y el otro Y esos salían Chispas Y chispas No Y todo el barrio Parse Vamos a botarle La liga A esos que están Echando la pólvora Y Hasta que Se acuerdan De la manía Parse Esa perra Era la que tenía Un megáfono Conectado A toda la cuadra De la junta de acción Comunal Y se escuchaba Radio desafío Y por una mentira Le pedimos el favor A la mamá De los delincuentes Que están Lanzando objetos Explosivos Desde la terraza Recordándoles Que las hijueputas Tejas Son de madera Y cartón Donde haya Un incendio Diezma La población Del barrio Por San Javier Por San Cristo Por San Antonio Bendito Parse Y nadie se asomaba Y le dijo Por favor Asómese Mamás Yo no sé Cuántas esponjillas Compraron Papi Ya habíamos extorsionado A don Luis Huevón Oiga Volé Esponjilla Hasta que se escuchaba Una voz tenue Desde la calle Que decía Ojalá Me quemen la ropa La ropa ¿Quién putas Pensó en la ropa? Parse Y uno pagaba La esponjilla Conorra Mírame la ropa Mírame la ropa Mírame la ropa Mírame la ropa Parse Y los que revisaban La ropa Marica Yo lo veo bien No yo sé que no Revíseme la ropa Parse Uno se quitaba El buzo La chaqueta Lo que fue La camisa Usted revisa Parse Parse Se quemó el brazo No importa Ese es mío La ropa Marica La ropa Parse Y uno bajaba Como si nada Pero nadie sabe Solo los que hemos tirado Esponjilla Parse Que eso quemado Bota un hollín Que se le pega la jeta Porque uno suda Y uno bajaba Como un puto minero Se lo juro Usted se entraba De la calle Con la jeta Medio negra Medio sudorosa Y las mamás Desde antes Que si la tenían clara No como esas mamás No modernas Uno entraba Y la cucha Cebroncita En la noche Venga yo le reviso Esa camisa A este perro Vea Uno había hecho La revisión minúscula Y la cucha De pronto decía Acá la camisa Está quemada Tome su vitamina Che Rechanclas Y a dormir Que mierda no Muchos pasamos La navidad Durmiendo Y maldiciendo Uno se acostaba A dormir Llorando Porque no soy Hijo de mi tío Hijo de puta No Ese tío Que tiene plata Uno Dios Quiero morirme Ahora se di cuenta Con lo que uno pedía Uno hacía Colinchado En su cama Quiero morirme Y con orrea Hijo de puta Suerte de mierda Hijo de puta A mi primo Le trae Santa Claus Hijo de puta Este pirón Niño Jesús Ni la casa Encuentra Hijo de puta Yo quiero Que me maten Hijo de puta Y le quitan A uno Las cobijas Y la cucha Con un palo Es que se quiere morir El día de navidad Hermanos Del señor Tome su leñera Hijo de puta Y lo paraban a uno A meterlo en el chorro De agua fría Con la ropa Nueva Uno allá Debajo Porque le cascaban a uno Y lo devolvían Como para no emborracharlo Hasta que por allá Hablaba la voz de Dios El papá Y uno Lo va a matar Lo hubiera dejado quemar Con la gran puta Esponjilla Mejor Si antes no servía Quemaba Ahora bobo menos Lo bañó acalorado Esta malparida loca Suéltelo Téngalo ahí Yo le disparo Y uno Parque usted No halla Donde metese Y vea Lo que eran las cosas La cucha Lo metía a uno Y detrás Dice que Máteme a mí Pero a él no Porque yo lo amo Uno Uno decía Niño Jesús Adópteme Yo no quiero vivir aquí Hijo de puta O sea que Esa pela Fue puro amor Prácticamente Dice que Máteme a mí Señora Déjeme morir Si me disparan Si me disparan No sufro Parque yo no Se iba cascado Y sabe que era lo peor Que uno entraba A la pieza Y todos los hermanos Lo consentían Parque yo no entraba Y le secaban a uno Las lágrimas Le decían a uno Parque ya pasó Le pegaron muy duro Y uno ¿Qué le duele? Y uno ¿Qué le duele? Cuando uno podía Tomé mucha agua Marica Hay que cerrar la jeta Tomé mucha agua Y empezaba Tengo chichí Tengo chichí Vaya No No Yo hace baño No vuelvo a entrar Parque uno la cogía Con el baño Weor Eso era el 24 El 25 Parque Pero sabe que era lo chimba Cuando la cucha Se le movía el corazón Después de una pela de esas Iban y comprar Parque Y traían el pollo Y decían Vengan a cenar Este año No hubo dinero Para pavo No hubo dinero Para cerdo Pero papito Dios Nos bendice Con una hermosa familia Y un alimento Pongan las manos así Vamos a orar Al padre Que nos da luz Parque uno así Parque que hipócrita Ya toda tiene al diablo Adentro Y mis primos Calla Calla Ya pasó Es el efecto Del agua Parque Y empezaban ¿Sabe cómo repartían el puto pollo? Es que ¿Quién se portó mejor esta semana? La pierna Para el que se portó mejor El rabito Para el que ayudaba a lavar la losa La otra pata Para la que ayudaba a trapear la casa El otro rabito Para el que limpiaba el polvo Y las grababan las partidas Por la mitad Hombre Que a usted le tocara la parte de arriba Que trae un pedazo de pechuga Chimba Pero cuando uno le toca Esa punta Cucho Rostizada Esa punta Que usted agarra con servilleta Y dice Donde me den esa piroa solamente Yo apuñalo a alguien Que me metan preso Pues yo me tiro a alguno esta noche Yo cogía esa punta Y le decía al primo A la veo la mitad de esa pechuga No, no, no Yo vengo de sufrir Esta marica Parce Porque a uno ¿Sabe qué hacían? Partían la pechuga ¿Cómo parte la pechuga? Le sacaba lo rico Que eran los de abajo Y el hueso Se lo bajan Con el cuero Parce ¿Para qué sirve una pechuga sin cuero? Para nada Para crearle a uno más dolor ¿Sabe qué hacía? Se la echaba la gaseosa ¿Qué está haciendo? ¡Puerco! Que me sepa algo esta pechuga No tiene un magui Para echarle a esa Parce Yo era así Temperamento fuerte Y mi abuela ¡Véalo tan grosero! Y volteaba a mirar Y mi abuelo Tráigale el magui A ese hijueputa Yo quiero ver Se lo jarta Si le traigo el magui Y yo Parce ¿Cómo le va a echar uno A la pechuga? Parce Hay que decirlo Uno estaba entre dormido Lo chimba del pollo No era la punta No era ninguna presa Era este sonido Los niños pobres Sabemos Que es una gaseosita Al año Y uno Voy lunes Voy martes Voy miércoles Voy jueves Voy viernes Y mi abuelo Voy para la casa Putas mía Parce Y le echaban a uno Un vaso así de grande Y le echaban a uno Un puto cuncho Es que pa' que repitan Deme la grande Que yo veré Si la diezmo o no Yo taso lo mío Sapo Échale a eso Uno lo pensaba Pero uno no se metía Ay abuelo Que generoso eres Que la Virgen Santísima Ilumine Ese espíritu De generosidad El abuelo Acá es el marico Parce Y así cenábamos En la noche Y venía la novena Del 24 de diciembre Que era la más azarosa No Soy de los pocos Niños Aún vivo Que puede dar fe De haber tenido Una mamá Uh Adoptadora Progenitora Como la abuela Que hiciera un rosario Completo Antes de la novena Parce cuando esa cucha Se quitaba Y se regueve Pepa Es un Abuela ¿Qué está haciendo? Faltan cinco Para las dos Y la cucha El año va a terminar ¿Vamos a orar? Parce Los nueve misterios Huevón Ah Los nueve Hay poca gente Rezandera En este templo Hoy Por atrás Están riendo Porque esos Si saben Cuantos son Son cinco Usted Usted irá Y los otros cuatro Se los inventaba Esa vieja loca Dígame Uno queriendo abrir Los regalos Y ella dice Que el siguiente misterio Son los azarosos Los que Los azarosos Padre nuestro Que estás en el cielo Y uno Marica Soncico Cállese Que ahora van Los envidiosos Los celosos Y por último Los mentirosos Parce Y la buena vida Hue puta Llegaba a mi casa A las tres de la mañana Prácticamente Pueden abrir los regalos Aquí hue puta Para aquí Ya todos los niños Duermen Aquí Le vamos a mostrar Esa mierda Igual usted Se portó mal Para usted No hay ni puta mierda ¿Sabe cómo entregaban Los regalos Los que ganaron El año Un paso adelante Una fila Todos Y uno La fila Los que ganaron El año Uno solo se iba Para atrás Una Conorrea Aga para atrás Primo Que nosotros Ya sabemos Hue puta Sapo Que le entrega Las notas De uno Al niño Jesús Abuela El rendimiento Académico No tiene nada Que ver Según la constitución De 1991 No hicimos Los mentirosos Y los celosos Esos pues ¿Dónde están Esos envidiosos Y la cuchara No me hable Con esas ganas Es muy alentado No me mire Con deseo Que se le cumple Frases De mamá Emputada Para que usted Se quede quieto Muy endemoniado Lo exorcizo Triple Hue puta Lo exorcizo ¿Será que si yo lo mato A usted Su hermano Se porta igual Y el hermano No Mamá Yo quiero un carro Mamá Yo quiero una cicla Yo quiero una bici Mamá Una bici Y la cucha Traía ¿Cuál es el hermano Que usted más ama Para compartir la bici? Y uno Giovanni Giovanni Para si traía Giovanni Le decía Agarra a Giovanni Agarran a Giovanni Y la abuela Le estiraba el brazo Presta la macheta Y Giovanni Le voy a cortar El brazo A Giovanni La pierna Y las cambio Llantas De su bicicleta Y Giovanni Marica Corramos Mejor Cicla ¿Para qué? No Pedagogía Nazi Yo creo Que eso Escucho Los criohitler Para Dios Y una mejor Bicicleta No Parce Y aún así Piden que uno Sea feliz Y sabe Que lo más Pelle Que llegamos A esta edad Llega la noche De navidad Parce Y uno de papá Se compra un carro Se compra una pinta Chimba Un estreno Se compra un juguete Que a uno no le dieron De niño Y con la que uno Comparte la vida La novia La esposa La tiniebla Lo que sea Pues la que uno ama A chiviar Y para que se compre Ese carro Déselo al niño Uno no Loca Hicueputa Es mío He llorado Cuarenta años De mi gran puta vida Hasta que me lo puedo Comprar Y esta hicueputa Lo va a regalar Usted ve en el parque Papás En monopatín Y uno dice Parse Ese señor Tan viejo Coma mierda Déjelo Él es de los que patinó Como yo Sin patineta Parse Las mujeres No lo entienden Uno de grande Calma Sus traumas Uno se compra Un xbox No porque le guste Jugar fifa Porque el niño No tuvo Ni siquiera Un tatelizador Y uno está ahí Jugando Jugando tranquilo Y las ve uno Ahí estacionadas Y se va a quedar Ahí todo el día ¿En serio No vamos a salir? No es que de niño Yo me quedaba quieto Y me prendían a palo Déjeme aquí Y no te vas a bañar No Yo me voy sola Vaya Yo me quiero quedar Cochinida Déjeme Parse Porque uno No puede ser feliz Comparta No te vas a bañar No Y no Entonces me quedo Puercas yo también Bueno Venga Vuelo a chivo Chimba Eso es el amor Venga Ya Se va a comprar Ese carro tan grande ¿Por qué? Porque lo quiero Yo le regalo la mitad Listo Ya Pues una puta envidia Y uno en cambio Es todo marica Y me quiero hacer las uñas Y uno ¿Cuánto vale eso? 70 mil Uy Conorrea ¿Cuántas uñas tiene pues? Y lo llaman a un amor Ya puedes pagar Perdón ¿Usted le está cobrando Al que no se puede comprar Un hijo de puta carro Escarada? Parse Y con todo y eso Sobrevivimos a la guerra Con todo y eso Sobrevivimos al maltrato Al trauma Al rencor Parse A esos que en la navidad Le hacíamos una carta Al niño Jesús Pidiendo solo una cosa Querido niño Jesús Ya no quiero un Juguete Ya no quiero ropa Solo quiero que De cuando en cuando El abuelo o la abuela Me diga que me aman De cuando en cuando Que mi papá Me dé un beso En vez de una patada Y un puño Parse aquí muchos Tuvimos que aprender A reeducar a los papás Porque fueron animales Y los animales De los animales De los animales Parse Y con el paso del tiempo Tenemos que enseñarle A los viejos A las viejas Usted todavía los tiene vivos Cuando los pilla Haciendo mala jeta Siénteles su vez Que eso les emputa Pero les gusta ¡Ay! ¡Puta babiadera ahí! ¡Lambones! ¿Qué son estas? ¿Qué quieren? ¿Sos que quieren algo? Pero uno se va Parse Y ahí al rato Se quedan Igual de lambiscón Que la mamá Claro weón Hay que romper Esos lastres Y esas cadenas Weón Porque si uno Se queda con esa Los hijos De nuestros hijos Parse Van a seguir En las mismas No Parse Ojalá que Para esta navidad Cucho No le pidamos Hay que hacerle La carta al niño Jesús Hay que hacerle La carta al niño Jesús Los hijos Los que tienen hijos Pongan los niños Que le hagan la carta Al niño Jesús Parse Porque comprueban Científicamente Que cuando un niño O uno de adulto Parse Le hace una carta Al niño Jesús Arriba en el cielo Aparece otro ángel Y los ángeles Es lo que necesitamos Para recomponer el cielo Y recomponer esta vida No Parse Pero hay que dar gracias Por lo que se tiene No Vea Yo sé que muchos Aquí esta navidad Parse Van a pedir Que un carro Parse Que plata Parse Que finanzas buenas Que negocios Pero vea Yo Yo que he sido pobre Hijo de puta Yo que pedí dos finales De Sábado Y se me fueron Entre las manos Ay bueno Ese chiste No se rían ya Si Parse Yo que pedía plata Parse Que pedía fama Cucho ¿Sabes qué? Lo que uno tiene que pedir Es que no pase solo Que haya alguien Que lo ame al lado suyo Con eso usted ya ganó Chupilla Vea Conozco gente con mucho billete Que no puede hacer esto Que hacemos nosotros Porque sabe que si entra aquí Lo pelan Porque sabe que la debe Y si entra se la cobran Entonces ¿Para qué queremos plata? Para andar escondidos Así la plata no luce Hay que ser buenas personas Con todo el mundo Si tiene la plata Ayude Quítele el hambre a alguien Quítele el frío a alguien Parse ¿Cuántas fundaciones De niños abandonados hay? Muchas Ahora les dejo la dirección De donde estoy viviendo ahorita Claro Parse Hay que ayudar Devuelva Devuelva Todas las bendiciones Que nos dan No por ahí dicen Que son 777 veces No Devuelva Devuelva Yo ya me voy Para la puta mierda A mí no me vuelven a ver Pero chimba Que hayan venido Eh ¿Para dónde va? ¿Para lejos? ¿Para lejos, apa? No, me entera Perdón, perdón Me entera Me entera Perdón, perdón Parse Es que responde el huérfano Qué puta Libérame Señor Con tu espíritu Libérame Señor Con tu espíritu Y déjame sentir El fuego Usted no can que está atorado todavía Jarte algo ahí más bien Parse Vamos a Tenemos por ahí unos recuerdos Entonces Por ahí Por ahí tenemos unos pocillos Chimbas Ojalá aparecieran los pocillos Pille Hicimos unos pocillos Parse Son 10 motivos Chimbas Con frases motivacionales Que lo van a ayudar a usted A salir de esos estados De mierda En los que a veces uno entra Por ejemplo Este Este es para el amanecer Este dice Mi abuela decía Usted tiene derecho a ser feo y bobo Pero no cochino Hermoso mensaje Hermoso Mamá No me quiero bañar Usted le entregó una taza de leche Y cogió un palo ¿Cómo? Lea Estamos fomentando la lectura ¿Cierto? Y la limpieza ¿Cierto? Por ejemplo Este por ejemplo dice ¿Para dónde va? Para lejos Ah No mentira Mentira Ay ahorita le doy un abracito Y la besar Ya no en un abracito A Dios Mira Mira Hola Gracias.